... Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. A lo largo del partido, su equipo pareciera que tiene para anotarle más goles al rival en momentos, pero también hay lapsos que está de más o más de lo que a usted le gustaría. Su equipo está claro en su tope futbolístico. ¿Parece que su equipo tiene noches redondas o que no le sigue gustando? ¿Que hay que mejorar todavía? No, hemos mejorado mucho el volumen de juego. Hemos generado una cantidad de situaciones en los tres últimos partidos, porque con Pumas también generamos una cantidad de situaciones, con Juárez también. Lo que debemos hacer más precisos en la definición, porque como les digo a los futbolistas, a veces los partidos, a veces no, los partidos se ganan con goles y no con méritos. Nos pasó la otra vez con Pumas, que no pudimos convertir ninguna. y bueno, también somos honestos que tenemos mucha juventud en la zona ofensiva, y a veces hay que hacer un poco camino al andar con las enseñanzas e ir madurando o apurando procesos, por más que hemos encontrado a Santiago con un gran nivel y sobre todo aportando goles. Pero bueno, Osejo hoy jugó un gran partido, el mudo también el otro día. Nos falta reflejarlo más en el marcador para no tener problemas. Así que estamos satisfechos. Hoy generamos algunos cambios en el equipo, porque algunos jugadores estaban cansados. y bueno, sabíamos que tenían un nivel muy competitivo y que iban a estar a la altura, la verdad, el equipo jugó un gran partido, nos dejó conformes. Y más allá de ese momento que, bueno, cometimos el error en el gol de ellos, que quizás genera un poco de incertidumbre, pero creo que fuimos muy superiores en el balance de los 90 minutos y tenemos que seguir evolucionando y aprendiendo de estas situaciones. Adelante una noche. Adelante una noche. Adelante. Gracias. Buenas noches, profe Almada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos también. Profe, ¿cómo evaluaría esta semana doble que hubo en el fútbol mexicano y de su equipo si la considera que fue buena en los fútbol y en los puntos que empezando? Bueno, en lo futbolístico fue una semana muy buena porque superamos claramente los tres equipos que jugamos. Lamentablemente el partido con Puma se definió ahí por una jugada dudosa que sabíamos que no iba a suceder. Cualquier jugador se iba a marcar en nuestra área y erramos una cantidad de situaciones. Ahí estuvo un poco el pecado. Pero por los méritos que hicimos dentro de la cancha marcamos superioridad con Juárez, con Puma y hoy con Necaxa. hemos elevado nuestro volumen de juego, hemos encontrado espacio en ofensiva para hacer daño a los rivales. Vuelvo a insistir o repetirme en lo mismo que dije al inicio. Tenemos que mejorar la puntería en la definición para que se vea reflejado en el marcador todo lo que generamos. En el primer tiempo nos fuimos 1 a 0 y tendríamos que habernos ido 3 a 4 a 0 por la cantidad de situaciones y goles que erramos. Así que repito que nos deja muy buen sabor de boca por más que nos fuimos muy tristes el otro día con Puma por los resultados no por la actuación del equipo y bueno tenemos que seguir aprendiendo y seguir evolucionando como equipo y seguir corrigiendo detalles para que no se nos escapen partidos como se nos escapó el otro día o el mismo de San Luis por más que en el de San Luis no generamos tanto pero fue una derrota injusta porque generamos el control de todo el partido en las mayores situaciones y nos patearon un tiro solo al arco pero bueno son enseñanzas que tenemos que seguir aprendiendo repito por la juventud y madurando en el correr del torneo. Gracias Jorge Adelante Fernanda Adelante Fernanda Gracias Aldo Buenas noches Gracias Tradictos MX Buenas noches ¿Qué opinas en cuanto a la mejoría que ha tenido tu defensa y también en el partido que dio David a Entrade a quien veíamos Gemma? Bueno había mucha pareidad entre él y Prieto a mí no me sorprende David tiene algunas cosas distintas a la de Prieto y bueno hay una buena competencia por el lugar y el puesto así que no nos sorprende él prestó un poco la camiseta y le costó y hoy le tocó jugar y lo hizo en gran forma él como todo el equipo lo hizo muy bien como digo siempre cuando el equipo funciona las individualidades empiezan a resaltar lo que nosotros tenemos que tratar es que el equipo funcione como funciona hoy y como ha funcionado en el correr de unos cuantos partidos y bueno seguramente resaltarán distintos jugadores vamos con las últimas dos primero Ricardo Medina y al final Daniel Velasco ¿qué tal profesor? Buenas noches aquí Ricardo Medina Buenas noches Profe preguntarle ¿cómo les vino a influir anímicamente el tener nuevamente su visión ya en las gradas del Estadio Corón? la verdad que espectacular como les dije un poco al presidente recién es otro deporte sentir el apoyo de nuestra gente haber gente en el estadio es completamente distinto se vive de otra manera sentir el respaldo que nos dieron permanentemente sobre todo los jugadores que en definitiva son los que precisan y se notó que había una motivación extra y un empuje desde la tribuna hacia adentro que es muy importante nosotros siempre que jugábamos con público teníamos un plus con nuestra afición y hoy se notó abiertamente lo que es jugar con gente que ojalá que se mantenga y que bueno el deporte repito es otro deporte jugar con toda la gente y con nuestra afición o con la afición en contra quizás en otro estadio pero aquí con nuestra gente indudablemente deja un plus para nosotros vamos contigo Daniel ¿cómo estás profe? buenas noches buenas noches Daniel ¿cómo anda? oye profe sé que aquí estábamos profe de manera particular pero sí me gustaría que nos comentes lo que ha aportado en tu tipo Juan Otero y Santiago Muñoz Santiago es un caso espectacular con 18 años lo que ha venido a aportar en este torneo ¿cómo te han abierto el panorama en este torneo? sin lugar a dudas los lesiones que han afectado muchísimo ¿no? sí Santiago nos dio no lo queríamos apresurar de entrada pero la necesidad es nuestra y siéramos que él hace tiempo que está trabajando con nosotros lo preparamos y bueno está en un muy buen nivel está haciendo nuestro goleador el techo de él está muy lejos y bueno obviamente que tiene que seguir evolucionando no me queda no me cabe ninguna duda que va a ser un aporte muy grande no solo para nosotros sino para el fútbol mexicano ya está citada la sub-23 y seguramente en un futuro no muy lejano va a estar necesitada la selección mayor así que es una grata realidad de todas sus condiciones y nos alegra mucho porque se ha esforzado muchísimo el campo y tenemos otros elementos que seguramente es jóvenes que van a ir haciendo su aporte también con la continuidad que le podamos dar en la pelea sana por el lugar como dije Carrillo Polito que está en el arco Game una cantidad de elementos muy importantes el campo que hoy le tocó esperar porque estaba bastante cansado y estenuado a pesar de que Santiago también estaba de esa manera pero quizás con campo tenemos otras variantes y bueno Otero jugó un partidazo también a pesar del desgaste del partido con Puma Ibargüen también jugó muy bien y así que como dije anteriormente cuando el equipo funciona las individualidades en distintas etapas del partido van resaltando Borrearan jugó un partidazo y Alan también o sea hubo muchos puntos altos porque el equipo funcionó de gran manera gracias gracias muchas gracias 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 les estaremos viendo el video de la conferencia y una vez que todo